Te culpas de tus noches sin dormir, por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejaré de ver que yo por ti me moría de ganas Triste toda mi vida Yo te amé sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Muy tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me curó este llanto No insistas, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejaré de ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Tú te amé sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida 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 Y vienes a rogarme Y vienes a rogarme A suplicarme, ma baby Arrepentida De ti mi corazón Lo rompiste sin razón Yo no entiendo qué pasó Arrepentida Yo te di lo mejor de mis sentimientos Arrepentida Y es por eso que tú ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Es yo ser a view Yo ser a view Oye, lo estamos haciendo rico F7 Studios La torre de control Yo sé que te gusta mi salsa mami Neivo Un millón obligado Checho Yurugaki Dile que no le voy a prestar atención Que no venga pa' acá Arrepentida Arrepentida